Y nunca te voy a olvidar que en la arena me escribías El viento lo fue borrando y estoy tan solo caminando el mar El viento lo fue borrando y estoy tan sola mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol de mediodía Se abrió tu boca en un beso como jamás me llenó de miel Se abrió tu boca en un beso como jamás me llenó de miel El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar Quisiera volverte a ver sonreír frente a la espuma Un pleno suelto en el viento como un corrente de trigo y luz Un pleno suelto en el viento como un corrente de trigo y luz Ya sé que no vuelve más El verano en que me amabas Es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón Es ancho y negro el corazón Es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón El vida grande de tu boca Llegaste en la sin dolor No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno del sol No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno del sol Con tu recuerdo lleno del sol